Welcome to the Smart Fit. Y te llena de vitaminas, antioxidantes y fibra. Dentro de tu licuadora, carga las espinacas y la cale primero. Luego las frutas del bosque, plátanos, manzanas, apio y por último zanahorias. Queremos las frutas y verduras más duras lo más cerca posible de las cuchillas para asegurarnos que se mezclan bien. Este batido te sacia durante bastante tiempo y te hace sentir bien ese día y especialmente al día siguiente. Y lo mejor de todo es que te hace olvidar los días anteriores si has comido mucho. Si parece que no encaja, presiona un poco. Llena con agua. Coge tu licuadora y cierra el recipiente. Bloquea y carga. Mira lo colorido que es. Podrías estar pensando, ¿sabrá bien eso? La respuesta es sí. Siempre recomendamos usar plátanos o piña porque agrega la dulzura natural necesaria para hacer esto sabroso. Licua a alta potencia y déjalo ahora actuar hasta obtener la consistencia que deseas. Nos gusta bien licuada porque no queremos masticar el batido. No dejes que el color te engañe. Es mucho más dulce de lo que parece. Vamos, parece un kiwi mezclado gigante. Y a quién no le encantan los kiwis. Me gusta beber esto como si estuviera en una fiesta bebiendo una cerveza con amigos rápidamente. Esto es solo un hábito. Y mucho mejor que tomar un multivitamínico porque es totalmente natural. Whole food. Real food. Nos vemos la semana que viene para otra receta fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!